Del 21 al 25 de septiembre se realizará la Semana Nacional de Salud del Adolescente 2015, con el propósito de hacer conciencia en los jóvenes, y en la que se llevarán a cabo diversas acciones, que van desde la atención dental, vacunas, control de peso y talla, prevención de adicciones, depresión, suicidios, accidentes, violencia en el noviazgo y bullying, por citar algunas. Bueno, invitamos a todas las y los adolescentes de 10 a 19 años de edad, estamos el día de hoy arrancando con las actividades de la Semana Nacional de Salud de la Adolescencia, en este año tenemos como lema, ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano, mejor. En este sentido, hablamos de una salud integral, todos los programas que ofertamos en servicios de salud, y en este caso el día de hoy, manejamos una feria de salud con todas las instituciones de gobierno del Estado, que también tienen algún contacto o algún servicio que ofrecer a las y los adolescentes. Se realizarán diferentes actividades, entre ellas la promoción de salud, equidad de género, salud reproductiva y demás programas. Actividades culturales, hay actividades también en salud, es de promoción de la salud, en prevención del embarazo, prevención también de enfermedades de transmisión sexual, prevención de accidentes, por supuesto, y todos los componentes, cada uno de los programas que se manejan en prevención de la salud, en beneficio de ella. Con imágenes de Juan Dávila para México Explorer, Cristian Acuña.